whatsapp ahora te va a dejar de esto esto nosotros no lo hablamos hace poco que no entendíamos por qué pasaba de esta forma y no había como un servidor por el cual tú pudiese pasar toda tu data pero no se hace tal parece que pues se sigue probando la función de la transferencia de toda tu información de whatsapp a ios desde android a ios obviamente no a la inversa usando un cable tipo c y uno a line si es que se llama así pues si esto está en la esta es la respuesta a lo que hablamos hace ya creo que hace como un mes o más ya hago tres semanas de que ya están en una colaboración con samsung pues ya podías transferir desde tu iphone tu chat de escuchado tus conversaciones de whatsapp directamente algunos teléfonos de samsung no todos los android sino algunos teléfonos de samsung solamente pues entonces ahora whatsapp ha confirmado o se ha confirmado por versiones beta de whatsapp que ya la compañía está trabajando en lo opuesto o sea transferir de android a iphone que obviamente para ahora mismo no se puede la parte triste es que me sorprende que tenga que ser a través de un cable como tú bien dijiste así que tienes que tener un cable que te permita conectar de tipo c a la en nivel al puerto del iphone actualmente así que es un poco extraño pero por lo menos aquellas personas que quizás están considerando ser un cambio de android a iphone pues ya por lo menos en ese este un proceso para que se actualice whatsapp y permita esto pero todavía no está confirmado e incluso todavía no está ni siquiera confirmado para todos los android lo opuesto de android de iphone a android así que tenemos que seguir esperando un poco más para ver finalmente el lanzamiento de de esta función claramente todo es para el lado de apple y nada para el lado de android pero si no pero por lo menos que está aquí está más el lado de android porque ya lo puede hacer de iphone a android ahora falta de android iphone exacto sé que se puede a la inversa pero no sé yo pienso que eso se puede hacer más fácil con un servidor porque definitivamente el backup yo sé que el backup va a algún lado el backup va a tu email lo que pasa lo que pasa es que como está encriptado no hay forma de quitar la encriptación de ese de ese de ese resguardo en android o sea en google drive y transferirlo a icloud pero al opuesto perdón de icloud a google drive así que por esas razones que tiene que ser a través de un cable y pues es la única forma ponemos por ahora ojalá ver en algún momento pues finalmente puedan resolver esto y que se pueda hacer a través de una conexión wifi una conexión más segura para poder transferir esos datos en de teléfono